Los más importantes líderes de la industria minera mundial se dieron cita en una nueva versión de la Semana Sesco, que a través de sus distintas actividades permitió analizar y compartir desafíos y oportunidades que enfrenta actualmente la industria de la minería del cobre a nivel global. Uno de sus principales eventos fue la XII Conferencia Mundial del Cobre, que contó con la participación del ministro de la cartera, Hernández Olmiñac y Diego Hernández, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, entre otros destacados ejecutivos de compañías mineras, quienes encontraron consenso en los desafíos a los que se enfrenta hoy la minería. Ya es un hito dentro de todas las alternativas de reunión de minería del mundo, es una alternativa muy interesante que la industria mundial la considera muy atractiva, por lo tanto estamos muy contentos que nuevamente se realice esta actividad en nuestro país. Mucho más inquietud en el tema de la pérdida de competitividad y cómo abordar la pérdida de competitividad que está afectando a Chile y nos está afectando primero por la baja de las leyes, que es algo que no podemos cambiar, pero también por un aumento del costo de la energía, que va mucho más allá de cualquier aumento razonable, y también el aumento del costo de la mano de obra sin que la productividad haya aumentado de la misma manera. Yo diría que esos son los dos principales objetivos que tenemos que abordar en términos de costo de operación. Estos encuentros yo creo que ayudan para darse cuenta de que los problemas son comunes y de que hay que tener respuestas comunes. Hay temas que tienen que ver con políticas públicas en materia energética que son urgentes para resolver los temas energéticos del país y particularmente de la minería. Hay un amplio consenso de cuáles son esos desafíos en la industria del cobre a nivel mundial en general, pero también específicamente en Chile. Tiene que ver muy directamente con la brecha que tenemos en productividad, tanto en las operaciones como en la construcción de los proyectos. Tiene que ver ciertamente también con el tema de energía y, por supuesto, que tiene que ver también con la adopción de nuevas tecnologías y nuevas prácticas para hacer nuestra industria cada vez más eficiente en este país. Otra de las importantes actividades de la Semana Sesco fue la sexta conferencia de exploración, donde Ricardo Mur, vicepresidente de Recursos Mineros del Grupo, tuvo una activa participación en el foro que se necesita hacer para incentivar la exploración minera. En tanto, como parte de la Cumbre de Minería, Energía y Agua, Gustavo Tapia, gerente de Procesos e Innovación Tecnológica, expuso uso de agua salada en faenas mineras, caso de Minera Esperanza. Las conclusiones del tema que se tocó es el tema del fondo, de la accesibilidad a propiedad minera en Chile, ¿no es cierto?, de cómo mejorar la exploración. Yo creo que son temas bien de fondo, que están ya repitiéndose hace un tiempo y que son importantes. Yo creo que es súper importante resaltar lo que se hace en el grupo primero. Esperanza ha hecho un montón de cosas muy novedosas y que vale la pena mostrar, porque le agregan valor a la minería, no solamente a nuestro grupo, sino a la minería en Chile. Finalmente, Diego Hernández también participó, junto a destacados panelistas, en el Summit de Energía y Agua 2013, donde expuso el actual escenario de la industria de la minería y cuáles son sus principales desafíos.